bueno vamos con la segunda parte entonces el problema vea usted 2015 toyota camry dele carlos por favor esa es la continuación del problema verdad carlos solucione ahora el problema por favor ahora vean ustedes la conclusión del problema cuál es el problema de este carro créanme que si nosotros somos pícaros mañosos sin vergüenzas acá carlos donde está el problema y por favor la manguera vea dónde está el problema de este carro mire vea dónde está el problema con éste local o por favor por x y motivo esa manguera se le ha soltado al cliente vea usted pero aquí cuando el mecánico siempre quiere hacer más dinero a más billete más billuyo más papelada aquí fácil se le dice al cliente como no está viendo se te fue la bomba de gasolina se te dañó un inyector arranquelo por favor entonces vea usted acá no importa ganar poquito pero yo sé que el cliente siempre me va a visitar vea usted ahí está problema resuelto 240-354-8897 5010 Garrett Avenue Delsville 9